Y hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos a la quinta parte de Juguemos a Resident Evil 4 En la parte pasada se me buggeó el perro El perro que venía valientemente a ayudar al pobre Leo Se buggeó y no hizo un coño Resultando que todas las balas de ametralladoras se fueran al carajo En otras noticias antes de empezar este video Antes de empezar el famoso gameplay con Ashley Que ay Dios bendito Organicé la maleta, ahora si luce como una maleta muy decente y bien bonita ¿Qué les parece? Bien, empecemos Las abiertos Muy bien, este capítulo va a ser un poco largo Porque claro, nos van a esperar todos los pollos aquí afuera como unos locos ¿Y dónde tenemos que ir? Pues si mal no me equivoco, Hannigan nos dijo que tenemos que ir a la otra punta de la ciudad Porque ahí es donde estaba esperándonos el bendito helicóptero ¿Saben lo que quieren decir? Sí ¡Leon! ¡Suscríbete a los perros en ese wagon! Genial, gracias, se me olvidaba de eso Tú dirían... ¡Oh, mira! Ashley es muy útil No, no lo es ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que Ashley tiene una muy buena reputación respecto a este juego de que nadie la quiere y que es una molestia? Pues bueno, no lo digo en serio ¿Por qué hay que estar pendiente? ¡Coño de la madre Ashley! Ya empezaste a joder Ya empezó a joder Ashley O sea, literalmente estabas muerto Podías pasar tranquilamente Pero no, no, no Querías quedarte ahí un rato mojoneando Pero en fin El gameplay con Ashley es muy sencillo Cuídale el culo y vas a ganar No le cuidaste el culo, perdiste Así de sencillo ¿Qué pasa al respecto? Pues Ashley va a estar gritando Leon cada 10 segundos Y si tú no la cuidaste bien Pues bueno, es un jeje Te matan O te la secuestran Y en fin ¡Hola, buhonero! A ver qué puedo comprar de tus queridas A ver, una pistola Un Red 9 Esta es una pistola potente Oh, esto es el Magnus Si mal no me equivoco Sería bueno comprarlo Pero no de momento Voy a pasar un momento De esa arma Mira, voy a comprarme el Spray Porque siempre es bueno Comprarse el Spray Y voy a trucar Coño, la castigadora Que tenga un poquito más de potencia Y de capacidad Recuerden que ya me di cuenta Que entre más la mejor es más va a valer Así que Perfecto Perfecto Y ahora vamos a vender la porquería Que nos hayamos Nos hemos encontrado por acá Que solamente son dos espinelas ¿Es eso todo, stranger? ¿Es eso todo, stranger? Parece que no tenemos más nada Así que, bueno Gracias Bien, ya hemos mejorado la pistola y la escopeta Créanme, la vamos a necesitar Y obviamente no tenemos armas Ni munición de ametrallador Así que está un poquito useless de momento Esta parte O mejor dicho Esta primera parte Que vamos a estar A la hora De nosotros Estar escoltando a Ashley Va a ser un poquito Complicada Porque, bueno Para aquellos que no han jugado Resinivel 4 Que me imagino que deben ser pocos Porque este es el juego Más emblemático De la saga Quería ver si aquí Podría haber algo Que me podría ayudar No, no, realmente Por cierto Me doy cuenta Que en la parte pasada Este Se me crashó Bendito No se me crashó Por cierto Sí Aquí va a haber Muchos Muchas LOL Miren Miren al piso Ese es mi consejo Miren al piso Porque si no Bueno, si no Pasamos por un lado No pasa absolutamente nada Ya Eso fue todo Bendita sea Ashley Déjenme la Ashley Ah, sí Hay que tener cuidado La vida de la muchacha No, porque si no Se la Bien Yo quería salir de aquí Rápido Ashley Pero aparentemente no Bueno, por lo menos Me ha dado dinero Así que no todo es malo Sí, estás muy Muy herida Ashley Pero bueno No pasa nada Al principio No va a ser mucha molesta Vamos a esconderte aquí Ashley Para que deje un poquito fastidio Voy a ver si No, de hecho Sí, vamos a esconderla aquí Un ratico Porque si no me equivoco Aquí van a salir Un poco de estúpidos A aladillarnos un poco la vida Así que bueno Ya saben La estrategia Disparen en la cara Una patada Y luego a punta de cuchillazo Y eso fue todo Por lo menos eliminarlos Para que quede despejado El camino Lo suficiente Como para que Ashley No tenga ningún tipo de problema Perfecto Pum Porque va a ser Va a haber muchos problemas Y claro Tampoco te puede separar mucho De Ashley A pesar de que Ashley Está escondida Si te alejas mucho Como que los forasteros La encuentras con uno De la madre Se me olvidaba completamente Estos benditos Garrapatas de mierda Perfecto Genial Sabía que era Una muy mala idea Creo que no tengo vida Bueno Hablando de gastar No, claro que lío No me importa No me importa A Ashley Curarle la vida A Ashley Yo soy que me parto El culo acá Perfecto Listo Ya está Muerto Eso era lo todo Lástima que no tengo Tengo que ir allá Otra vez Vamos a quitar todo esto Porque esto es lo que uno no ve Lo primero que se come Y lo primero que sale mal Mira, mira Yo estoy aquí a punto De pisar uno Menos mal A ver Perfecto Vamos a buscar a Ashley Que ya Lo peor ya pasó Creo que es lo mejor Que tengamos a Ashley acá Mira, aquí está Una hierba Una hierba verde No tenía que gastar Estúpidamente El El spray Pero bueno Cosas que pasaban Ya con esto Ya con esto Sí De modo Vamos a buscar a Ashley Creo que es lo mejor Que podemos hacer ahorita Y espero no encontrarme Con ningún Trampa Ninguna trampa De oso Porque sería el colmo Ah, mira Aquí hay un papel No me había fijado Ah, y los barriles Se regeneran mágicamente Y obtienen más cosas Claro que sí Cera y terceros Continúa sin conocerse El paradero de cera Seguramente esté utilizando Los antiguos pasadizos Que le enseña a su abuelo Que solía cazar A estos pasajes Hace muchos años Estoy casi seguro Que escondía nuestra exposición En algún lugar del bosco Bosque, perdón Si su abuelo estuviese vivo Lo hubiese utilizado Para encontrar a cera Pero ¿Cómo se supone Que se le habría inyectado Un huevo en su cuerpo? Bueno No sé realmente A qué se refiere esto Pero Bueno, vamos a llamarnos A Ashley Y ya se va a acabar Este problema Ah, mira Sí, tenía No tenía que Simplemente con Con darle RB O R1 Llamabas a Ashley Sin necesidad de esto Pero bueno Siempre viene aquí Un imbécil Ya está Mierda Ashley corre, corre Mira Alguien soltó una hierba Vámonos No me voy a estar perdiendo El tiempo Atando a ese bicho Vamos Ashley Escala Escala conmigo Baby Ah, mira Más munición Nada mal Por cierto Sé que puede ser La calidad Del F Porque ya subí La primera Casi 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 Uff Qué buena Puntería Le diste a Ashley ¿Sabes? Sí me voy a tener Que terminar Utilizando una hierba En Ashley ¿Verdad? Porque me la van a matar Tengo ese presentimiento Ajuro Para venir acá Tienes que tener A Ashley Porque te dicen Automáticamente Ah, claro Bueno Déjame A ver A pujar Sí, aquí Aquí es un trabajo Cooperativo Bueno, de las cosas Pocas que hace Ashley Ni modo No hay nada De qué preocuparse Y listo La abre Gracias Ashley Y bueno Ya nos quitamos De este lugar De este peso De este lugar Y si mal no equivoco Uh, ya sé que viene ahorita A ver Comprar No creo que me esté vendiendo Otro spray Si no Oh, mira Pues sí Cada vez que nos encontramos Al mercader Al buhonero Nos dan Una linda Spray Y sí Bueno, ya está Oh, oh Buenas Oh, oh Me gustaría no escucharlo Bueno, estoy afraid De que te decir De nada Hemos perdido contacto Con el chopper Alguien debe haber Llegado Pero no podemos Determinar quién Great Estamos preparando Otro chopper Para ti En el momento Quiero que Seguire hacia el punto de extracción Fíjate Fíjate Eso será fácil De usar Eh Sería fácil Llegar al punto de extracción Dúdenlo Oh no Los pollos genéricos ¿Qué vamos a hacer, Leon? Me odio decirlo Pero Estamos sándwiches Claro Vamos a encerrarlo En una casa Para que la quemen Leon Small world, eh Well I see that the president Se equipped his daughter With balistics, too How rude And I don't believe There's any relevance With my figure And my standing Who are you? Oh, excuse me, your highness Perhaps the young lady Might want to introduce herself first Before asking someone his name Her name's Ashley Graham The president's daughter Is she... Well, you know Don't worry She's cool Eh, never mind There's supposed to be Some kind of obvious symptom Before you turn into One of them anyway Look Ashley Upstairs Okay It's game time Recuerda cuando les dije Que este juego Es más de acción Que de Que de survival horror Pues este es uno De esos ejemplos Donde sí Es un Es un Ya va Espéranse Vamos a empujar esto Para que no entren por acá Lo que lo hice mal A ver, a ver Ahí está Vamos a empujar acá Y listo No entran por esta Voy a subir Un momentico arriba Sé que debería preocuparme Pero es que ya van a salir De arriba también Pero Uh Aquí hay balas y munición Porque nos vamos a estar Enfrentando a muchos Pendejos Ahí debe estar Ashley Así que por favor No le abran a Ashley Si no quieren caer Como a muerte De una manera estúpida Es curioso que en esta parte Hay una muerte oculta Si le sigues disparando Aquí a Ah mira Una yerba amarilla Casi la de Ah mira Perfecto A ver Si puedo Un segundo Combinar Con esto Combinar Con esto Si ya puedo cogerlo Perfecto Aquí nos viene Una muy buena Aquí hay que estar peleando Con los zombies Aquí un rato Entonces Digamos que No va a ser lindo Manténganse dentro de la casa No importa que premio Pueden soltarle los zombies Es lo mejor Tengan cuidado Con los benditos Si Tengan cuidado Con las benditas Garrapatas Del coño Ah fuck Fuck Ok Traten por cierto De evitar Dañar a Luis Porque Uno de las De como decirlo Uno de los Bad endings Causados por Si el jugador Es un muy mamagüevo Porque es la palabra Fuck Aquí hay otro Voy a usar Si voy a utilizar Esta yerba Y bueno Que más Utilizar la pistola La granada Oh niño de la madre Listo Espero que se muera A ver Usen las granadas Ven Mientras sea Dios Creo que está Hay dos a un lado Perfecto Si Que los condenados Cuando se revientan La cabeza Son un dolor De bolas A ver Voy a ponerme aquí Un lugar más seguro Y voy a lanzar Una granada cegadora Que bueno Para algo están Tenemos seis Perfecto Y así Aunque no crean Con la granada cegadora Explotan Los bichos de una Perfecto Me da munición De Genial Otro más Otro más Con garrapata Me imagino Ah no No por suerte No Déjame revisar Arriba Porque aunque no creas Arriba Suele entrar Y llevarse a Ashley Así que hay que estar Pendiente También de ambos Perfecto 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 Fuck Garrapata No, no, no Hay que Igual como Ya les digo Cuando llega a esta parte Donde ya saben Que cualquiera Les puede sacar Garrapata Se ponen Muy nerviosos Mira Coño la madre Creo que me está Agarrando uno arriba Perfecto Fuck Estoy en rojo Ya Si, por lo menos Tengo esto A ver Otra ganada Otra ganada Excelente Eso me da tiempo No, quería lanzar Otra ganada Lo quería hacer Para por lo menos Aprender a agarrar Y pum Coño la madre Pero Ajá A ver Quitate de mi camino ¿Dónde está Luis? Luis me abandonó Ah, bueno El primero el perro Primero el perro Y ahora Luis Me lo dejan todo el trabajo A mí Bueno, perfecto Otro Pum Ya, se mueren Ok Ya va Aquí Utilizan esto Derríbenlo Y aquí hay que aguantar Como unos 5 minutos Por suerte No viene ningún Doctor Peace O No me acuerdo Como es que se llama Capaz me estoy confundiendo Con el nombre Del puesto número 9 De No More Heroes Por eso Doctor Peace Pero básicamente Nos viene con un tipo Con cerradura Con Con la motosierra Y nos viene a joder Un poquito el cuento Por así decirlo Igual Traten de ahorrar Balas Porque tampoco es que Utilizar todas las balas Acá sea lo mejor Del mundo Oh no Mierda Mierda Y eso le hace daño Por lo tanto Se mueren Perfecto Patada Muchos pollos Vienen a atacarnos Venga Muérase Siempre es bueno Tumbarlos ¿Qué es esto? Parece que están Seguro ¿Y qué hacemos ahora? La pared que he cruzado Para llegar aquí Está fuera Así que supongo No tenemos la opción Pero para seguir moviendo Me olvidé algo Ustedes Vengan adelante Luis Vamos a ver la conclusión De lo que es la primera parte Del juego Mira Sigue moribunda De hecho Antes de proceder Voy a agarrar estos 4 minutos A venir aquí afuera A recoger Todo lo que me interesa Las dos rutas Sí Aquí hay Esto ya lo voy a explicar Mejor en la siguiente parte No debía haber agarrado eso Debería haberlo explicado Un poquito mejor Pero Vamos a correr Los alrededores De la casa Porque suelen haber Mucha munición Nos regalan Bastante munición Y demás Por cierto En lo que es este Lo que es la pelea Les recomiendo Solo utilizar Las granadas cegadoras Lo que es las incendiarias Y las granadas Las vamos a utilizar mucho En lo que es la siguiente parte Voy a ver si aquí Hay algo más Si no Bueno Darle una hierba A Ashley Porque si no Se me va a morir la cara No mentira No le voy a dar Una hierba a Ashley Aunque debería Pero bueno Vamos a entrar Un momento Aquí Tomas a la casa A ver si hay algo Que me dejé Siempre es bueno Mira aquí está Casi se desaparecen Los cartuchos de escopeta Claro Leon Que amable eres tú Utilizar esto A ver aquí arriba Mira más No Solo tesoros Y aquí si comprobamos Aquí normalmente Estaría Ashley Escondida Bueno bueno gente Ya está Eso es todo Solamente quería revisar Un poco Lo que habíamos Encontrado por acá Y eso es todo Bueno y en la siguiente parte Será una parte muy emocionante Por suerte Y bueno Sin más nada Me despido Hasta la próxima Chao gente de YouTube See you In España Sí porque cuenta Que esto es en España Aparentemente Estamos en España Espírita Si no guys Housing No 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 ¡Suscríbete!